Señor mi Dios, al contemplar los cielos, en mi manera doy las estrellas mil. Al oír su voz en los potentes ruedos, y ven brillar el sol en su cerebro. Mi corazón, mi corazón, me entorará mi canción. ¡Cuál grande es Él! ¡Cuál grande es Él! Mi corazón, me entorará mi canción. ¡Cuál grande es Él! ¡Cuál grande es Él! ¡Cuál grande es Él! los montes y los valles y ven a creer y a flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves, de pulmonar, de claros manantial. Mi corazón en toda la nación. Guardia que ser, guardia que ser. Mi corazón en toda la nación. Guardia que ser, guardia que ser. Cuando recuerdo del amor divino. En este cielo, el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvar me vino. Llegó la cruz, sufrió por mi pulión. Mi corazón en toda la nación. Guardia que ser, guardia que ser. Mi corazón en toda la nación. Guardia que ser, guardia que ser. Mi corazón en toda la nación. ¡Amen! ¡Amen! Cuando el Señor me llame a su presencia. Al luz y al sol. Al luz y al mar. Al cielo desplendor. Me adoraré. Cantando la gran presencia. Cantando la gran presencia. De su poder y su infinito amor. Mi corazón en toda la nación. Mi corazón en toda la nación. Mi corazón en toda la nación. Mi corazón entonará la canción ¡Vamos! 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 Padre, te damos las gracias. Estamos muy agradecidos que tú nos tengas aquí reunidos esta mañana. Te damos la alabanza, te damos la gloria y te rogamos, Señor, que cada hermano y cada hermana que están aquí, Señor, se sientan bien, Padre. Porque no ha sido el hombre que lo ha traído, sino que eres tú quien lo ha traído. No ha sido un hombre quien los eligió, sino que tú nos elegiste, Señor. Y por eso somos agradecidos, Padre, porque somos más que agradecidos. Estamos contentos porque tu amor ha sido grande para nosotros. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Saludamos esta mañana a todos los hermanos que están conectados, Señor. Quizás nuestra hermana Frecia ahí en Paipote. Nuestra hermana Jensen ahí en Copiapó, Señor. Nuestra hermana, nuestro hermano de Lanco, Señor. Señor, nuestros hermanos de Valdivia. Y algún hermano o hermana que estén enfermos. Si están conectados esta mañana. Nuestros hermanos en Corral de Piedra. Señor en Curicó, Padre. Señor, nuestro hermano Fancarlo, la familia. Señor, esperamos que esta mañana sea una gran bendición. Señor, si algún hermano alrededor del mundo estará conectado, también te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Bendícelo a ellos, Padre, por poner a disponibilidad, Señor, en su tiempo. De estar oyendo la palabra, escuchando la palabra. Y que también hace tu palabra, Señor. Permite que ellos no estén mirando la iglesia ni un hombre que esté mirándote a ti, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. En este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le damos la gloria. No van a tener escuela unical, pero van a estar aquí, mi hermano Fancillo. ¿Dicen amén? Tenemos un evento especial esta mañana. Hay comida para todos. Así que después de aquí nos iremos a comer, a charlar, a cantar. Bueno, lo que Dios pueda. Amén. Dios, Dios la saludo, hermano. Dios la bendiga. Esperemos que su mamá esté mejor. A veces nosotros tenemos madres que nos tenemos quien las cuide. Yo doy gracias a Dios Que Dios Ha puesto Una hermana mía Dejó de trabajar Y le estamos haciendo un sueldito No muy grande Pero para que cuide nuestra madre Ella tiene 87 años Y estos días me conoció Y después dijo Si va a la comida a este caballero Y ahí ya uno le da pena Pero sabe que Ojalá que no lleguemos a esa edad Nosotros Y nos olvidamos Entonces Dios le ayude a mi hermana Que ha estado Aquí hemos tenido hermanos Se han sacado un sombrero Ante su madre El hermano Juan Carlos Tuve que cuidar a su madre Hasta que partió Tenemos un hermano Que no está viniendo aquí El hermano Pepe Los hermanos mayores Abandonaron su madre Y ella tenía hasta que mudarla Son pocos los hijos Que se quedan hasta el final Con su madre Con su padre Pero debemos ser Nosotros estamos muy agradecidos De que hay hermanos Hijos Que están cumpliendo la escritura Dice la Biblia En el libro de Proverbios Capítulo 23 Cuando tu madre envejeciere No la menosprecias No la abandones Y a veces nosotros Es malo decirlo Pero a veces somos seis hermanos Tres por parte de padre Y tres por parte de madre Y los seis Hay algunos que andan Cada uno por su lado Ni se colocan Ni con un granito de arena Y hay otros Que llevan todo el peso Pero los que llenan el peso Que no miren En mal A los que no van a dar nada Ni echan ninguna malcura Así que no Que lo hagamos para Dios Y mirando Que ella Nos mudó Nos cuidó Y nos trató bien Yo estuve con mi madre Hasta los cinco años de edad Amén Y yo sé que ella me cuidó Dentro de su trabajo Trabajada Empleada Y era regalón Del patrón de ella Así que tú me das una vida buena Hasta los cinco años Una vida rica Amén Y entonces le debemos dar Gracias a Dios Porque Dios Siempre nos cuidó Cuatro Tiendes con usted Amén Amén Entonces Oren por mi hermana También Pero la ven Es porque ella está cuidando Su madre Y Dios la ayuda Amén Vamos a leer la Biblia Mi hermano Está contento Nuestra humana Isaías También está con nosotros Con su hijo Está más grande que papá Amén Bueno Esperamos que Dios nos ayude Amén Voy a leer Génesis 12 Ustedes saben que este es un día muy especial Es tan especial que estoy totalmente rendido Amén Ya le voy a contarle porque estoy rendido Génesis 12 dice en el nombre del Señor Jesucristo Pero Jehová Había dicho a Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Amén Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Amén Miren que promesa mi hermano Amén Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y también Y serás bendición Amén Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Amén Y serán bendita en ti Todas las familias de la tierra Amén ¿Cuánto dicen amén a Dios? Amén Y serán bendita en ti Todas las familias de la tierra Amén Vamos a leer Génesis 15 Verso 7 Y le dijo Yo soy Jehová Que te saqué de Ur De los Caldeos Para darte A heredar esta tierra Y él respondió Señor Jehová ¿En qué conoceré Que la he de heredar? Y le dijo Tráeme una becerra De tres años Y una cabra De tres años Y un carnero De tres años Una tórtala también Y un palomino Amén Y tomó él todo esto Y lo partió por la mitad Y puso Cada mitad Una enfrente de la otra Más no partió Las aves Y descendían Aves de rapiña Sobre los cuerpos muertos Y Abraham Las ahuyentaba Más A la caída del sol Sobrecogió el sueño Abraham He aquí Que el temor De una grande oscuridad Cayó sobre él Entonces Dijo Jehová Abraham Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida Cuatrocientos años Amén Más también A la nación A la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Y tú vendrás A tus padres En paz Y serás sepultado En buena vejez Y en la cuarta generación Volverán acá Porque aún no ha llegado A su colmo La maldad Del amorreo Está aquí Y sucedió Que puesto el sol Y ya oscurecido Se vía un horno Humeando Y una antorcha De juego Que pasaba Por entre Los animales Y viviría Amén Y en aquel día Hizo Jehová Un pacto Con Abraham Diciendo A tu descendencia Daré esta tierra Desde el río De Egipto Hasta el río Grande El río Éfrote Y la tierra De los ceneos Los ceneos Los cadmoneos Los seteos Los freseos Los refaitas Los amorreos Los cananeos Los germos Señor Y los genos Señor Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Que esta mañana Nosotros podamos apreciar Que tan pronto Hay un llamamiento Hay una elección Hay promesas Y a veces nosotros En esta tierra Creemos que Tú nos has llamado Pero dudamos Que tú nos vas A bendecir Y a veces Avanzan las dudas Avanzan los complejos Y no podemos Vencer nuestra mente Te ruego esta mañana Señor Que liberación Baje sobre mí Y sobre cada hermano Y hermana Porque aquí estamos Esta mañana Dependiendo de ti Señor No estamos mirándonos A nosotros mismos Estamos mirando Tu promesa Señor Tu promesa Que es real Y verdadera Así que Señor Te damos la honra Te damos la gloria Y damos la alabanza En el dulce nombre Del Señor Jesús Amén 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 Nos tomamos asiento Mis hermanos Quizás no tenga Muy buena voz Esta mañana Estoy Un poquito ronco Y espero que Mi hermano El audio Arreglen bien Mi garganta Y ustedes Oren por mí Amén Amén Porque si ustedes Oran por mí Todo saldrá bien Amén Amén Le damos las gracias A Dios Porque Dios nos tiene Con vida Amén También Le doy gracias A Dios Mi hermano Porque Dios Dios Maravilloso Hasta mi hermana Norma Ahí sentada Dios le bendiga Amén Dios lo guarde Y para él Mi hermana Es de Es de Copiapó Mi hermano Cuando oramos Por la hermana Norma Jensen De Copiapó Ella es la que está morando Amén Cuando oramos Por la hermana Freyce De Peipote Está de ahí No sé cuánto Estará de la casa suya Una hora Entonces Son hermanas Que están solas Creyendo esta palabra Creyendo que Él es el mismo De ella Por los siglos Amén Y también Ahora con ellos Con nuestra hermana Frecia Su hija Y su nieta También está Mi hermano Leiva Fue para Ya estos días Con ellos Así que Si están esta mañana Escuchándolo Sea una gran bendición Para ellos Amén Amén Cuántos estamos contentos Porque Dios nos ha llamado Debo estar muy agradecidos Mi hermano Porque Dios es un Dios rico Porque Dios es un Dios rico Y grande en misericordia Lo que más me alegra Pero Dios no nos deja Pero Dios no nos deja Dios está mirando Como va a ser mi reacción A veces pensamos que cuando viene una batalla Viene una prueba Viene otra prueba Es como cuando Dios Me llamó al principio Y uno tiene que tomar Sé que este mensaje Para muchos No es un mensaje Para hablar bien sincero Si usted o yo Vamos a tomar la Biblia No es No cualquiera puede Vivir La Biblia Amén 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 Podemos pertenecer a un sistema Podemos tener Muchas cosas Que nos ayudan Pero cuando se trata De la Biblia Ya es otra cosa Amén La gente Los pastores Los predicadores A veces tratan de acomodar La Biblia Con la gente Y la gente Toma un pensamiento De la Biblia Y no lo toma correctamente Amén Amén Y aquí cuando el predicador O el pastor O el evangelista Tiene que hacerse a un lado Amén Para presentar la palabra Tal cual es Amén 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 Porque la palabra Para que pueda trabajar En usted y en mí No es con Con dulce Mi hermano Amén 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 La palabra De Dios es dura Amén 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 Y sobre todo es dura Amén 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 Pero cuando el creyente Dios lo ama Y sabe que Dios lo ha llamado Él sabe que de alguna manera Dios lo va a sacar Amén 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 Y cuando Él entra al corazón Y a todos Se hace más fácil Amén Amén La batalla Va a ser más liviana Amén Amén Porque usted nunca va a agarrar odio Ni amargura contra un hermano Amén Ni contra el pastor Ni contra la iglesia Amén Usted siempre va a mirar a Dios Amén 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 Porque Dios es el que va Moviendo todas las cosas Amén 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 ¿Lo cree? Amén Llevaba un mes este mensaje El año 72 Hablamos de noviembre De octubre del 72 Y Y de ahí de octubre Noviembre Nos tocó una prueba difícil Mi hermano En la cual cuando Usted está casado Hay una esposa Y hay un hijo En ese tiempo Teniendo Y Y la cosa Iba mal Mal Pero Dios siempre a usted Y a mí nos ayuda Entonces mi esposa Como nos estaba viniendo A reunión Me dijo ¿Y dónde está tu hermano? Porque estábamos mal Yo estaba enfermo No podía hacer nada Lleva un mes Entonces Dios me hizo contestarles De esta manera Si ellos no han venido Es porque Dios no ha querido Amén 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 Y yo tenía un hermano Que vivía a los pies De mi casa Nada menos Que el que me había hablado Este mensaje Quiero decirle Mi hermano Que Dios siempre nos enseña A pararnos En la palabra Amén 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 Pero a veces La palabra también Requiere Que tú tomes Una posición Con la palabra La palabra No vino Para mimarnos No vino Para hacernos cariño La palabra Viene como una misión Ustedes van a escuchar decir Y me perdonan Que yo lo diga De esta manera Si no les gusta Que no lo tomen Pero yo le digo De esta manera El dictador Más grande Que yo conozco Se llama Jesucristo Amén 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 Usted puede hablar Muy gran Muy mal De Franco Que fue un dictador Pudo hablar muy mal De nuestro gobernante De 1800 Bernardo Hinn Que fue un dictador Y que fue de la clase alta Puede hablar muy mal De Pinocho Que fue un dictador Pero yo conozco Un dictador Que es peor Amén 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 Si usted no lo obedece Su llamamiento Será cortado Amén 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 Y a él No le gusta hablar dos veces Lo mismo Amén Amén Así que no me hable mal De los gobernantes Aquí de la tierra Hábleme bien De este gobernante Que Este Este gobernante Dice El alma que peca ¿Cómo dice? Morirá Amén 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 No, no, no Es que Es que Es que yo pequé Hermano No, no El alma que peca Amén Amén No nos gusta No nos gusta No nos gusta las cosas Nosotros Nos gusta que no soben el lomito Nos gusta Pero no nos gusta Tomar la palabra Tal cual es El alma que peca Amén Amén Es porque nosotros mismos Hemos experimentado Que el Estado Para la ira Amén 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 Juan Bautista Juan Bautista Un hombre rudo Amén Dijo El hacha Está puesta A la raíz De los árboles Amén Ayer con algunos hermanos Estuvimos sacando troncos De eucalipto Y había unos duros Y quedamos Los hombros Parece que están afuera Y ahí estábamos cortando ¡Pah! El hacha Está puesta A la rey de su vida Amén Amén Y todo árbol Que no da fruto Amén 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 Es verdad Rey Amén 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 Todo árbol Que no da fruto Amén Dios para que te llamó Dios para que nos eligió Amén Amén Para que demos fruto Amén Amén Oh, que poco Están con fruto Yo ando bien a Dolorío Aquí el hermano Carrera Ando a Dolorío Quizás el hermano Danilo Hay unos troncos Difícil sacarlos Están con la raíz Al centro hacia abajo Entonces quiero decir esta mañana Mi hermano Limpiar un terreno Preparar un terreno Amén Y esta mañana vamos a limpiar el terreno Ahora si usted está limpio Dele gloria a Dios mi hermano Si usted es tierra Pero puede que la tierra esté en muchas cosas Amén 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 Entonces El creyente Tiene que ver Que cuando Dios Los llama Los escoge Hay promesas Y Dios cumple esas promesas Porque en este llamamiento Que estamos hablando No es un hombre que te llama Y si Dios te llama No es para que tú Te cobijes detrás de un hombre No es para que tú te cobijes Y te hagas Compadecer Al lado de tu vieja O de tu esposa O de tu madre O de tu padre Tú te ha llamado Tú te ha llamado El Espíritu Santo Y es por eso Que muchos creyentes No salen adelante Ni pueden ser Grandes vencedores Es porque ellos siempre Están apegando A uno A otro A otro Y menos al que Debe apegarse Amén Amén ¿Cuánto dicen amén? Amén Amén Por eso es que Recibir a un profeta Porque un profeta Él no viene Para congraciarse Con usted Conmigo El profeta Viene para Dar cuenta De lo que Dios Le ha dado Amén Él sabe Que tiene que darle cuenta No a usted Ni a mí Él tiene que darle cuenta A Dios Amén Amén Y de esta mañana Pongámosle la mano Nosotros en el corazón Amén Usted no me va a dar cuenta A mí de su vida Amén Usted le va a dar cuenta A Dios Amén Amén Gloria a Dios Amén Porque conmigo O con un diácono Usted puede venir Arregladito Limpio Se lava Se plancha Lo que quiera Y después de afuera Hace lo que quiera No mi hermano Dios lo está mirando allá Amén Amén A Dios No se le escapa nada Amén Amén Dios conoce todo Amén Mire Cuando Si no me quedo con Atanael Dice yo ¿Dónde me viste? Amén Amén Así es Padre Amén 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 ¿Cómo tú dices que me Que me viste? Si te vi ayer Amén Te vi estos días orando Amén ¿Dónde estaba? Debajo de la higuera Amén 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 Ven y ve Y cuando se encuentra Ante él Él no había Natanael No lo había visto Nunca Oh pero Ayer te vi Natanael Pero como Si el primer día Que nos vemos Si pues Yo te conozco Amén 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 Adiós Adiós No tenemos que decirle nada Amén Él sabe lo que hicimos ayer Amén Amén Él sabe Que ayer tú Hiciste cosas que no tenías que haber hecho Amén Amén Él conoce nuestra vida pasada Amén Y también sabe el futuro Amén Amén Por eso queremos ser muy agradecidos Amén De estar toda nuestra confianza puesta en Dios Amén Porque si él me llamó Amén Él me va a bendecirme Amén Y si él me va a bendecirme Yo voy a tener que dar cuenta De lo que él me da Amén Y también saber Que lo que viene al futuro Amén Está todo hecho en el plan de Dios Amén Amén Entonces cuando Dios me llamó Hace 44 años Quizás yo era joven Hoy día ya estoy viejo Quizás Era ágil Dinámico Hoy día trato de serlo Ayer Un rato no viéndolo Ya tenía Una Una Oblera totalmente mojada Y gracias a Dios Demorzaba la mano ya Traspirilla A ver Y no era nada Lo que había hecho Y estaba nublado Entonces le damos Gracias a Dios Ahí también Nuestro hermano Roche Estuvo picando Y ayudando Y obedeciendo Porque nos cuesta A beneficiar Amén 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 Le damos gracias Al Señor Porque dio el mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén Amén Ser mejores creyentes Y cuánto desean Que su vida Sea la vida Para otros Amén Amén Que usted Sin predicarle Sin hablarle Ellos en usted Vean una vida Amén Amén Y usted Señor ¿Por qué vino a la reunión? Porque yo vine En el hermano Tanto que Nunca Nunca Andaba peleando Con su esposa Amén Oígale Que se lo fue La chaucha abajo O sea la moral abajo Amén Los vecinos Están viendo Todo Amén Amén Oh y ellos Dan testimonio Que esa esposa Que Dios le dio A ese hombre Nunca le contesta Mi hermano Amén Amén Bueno le gustó Eso Amén 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 Quien mejor Puede dar Testimonio De nosotros Son nuestros vecinos Amén 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 Quien mejor De nosotros Puede dar un buen Testimonio En la cuadra Donde vivimos Amén 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 O no gozamos Con Elías Cuando dice que Elías Era el pastor De Isabel No importaba Cuántos Pastores Hubiera tenido Isabel Pero el verdadero Pastor que tenía Elías Es Isabel Era Elías Amén Amén Y quien es el verdadero Pastor de tu cuadra Quien es el verdadero Pastor de tu población Amén Dice Dios Su nombre Cristo Dice Dios Que clase de pastor Eres Si vives Peleando Y después Va Y le habla A la persona Mire Dios No escogió Y Entonces Este Con quien estoy Hablando Amén A este si que lo encuentro Hipócrita Este si que es un verdadero Canuto Vacío Porque a otro Le está predicando Y su casa Amén 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 Ve que ya La tierra Está siendo Aplanada Ve hermano Rocha Tapando los hoyos Ayer Sacan un árbol De esos Verdes Grandes Y en la tarde Y quienes No taparon Este hoyo Porque Si sacamos Hay que taparlo Hay que taparlo Hay Primero se sacan Después hay que taparlo Amén Amén Entonces Dios nos ayude Amén Dios nos dé gracia Amén Estamos aquí Mi hermano Para ser mejores Creyentes Y dale toda la honra Y dale toda la gloria Al Señor Jesucristo Amén Amén Lo veo decaído Ya No se preocupe Ya se va a animar Amén 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 Estamos viendo El viernes Que Dios Cuando lo llama A usted Debo ser Lo más agradecido Amén Porque dice Porque dice La Biblia Que nos llamó Antes De la fundación Del mundo Amén Y fuimos Y fuimos Predestinados En Él En Él ¿Quién? Él Cristo Amén Él nos trajo aquí Y si Dios Y si Dios Nos trajo aquí Quiero decir Esta mañana Dios no me va a dejar A media Dios me va a perfeccionar Amén Amén No hay hombre Que pueda perfeccionar A otro hombre Es Dios el único Amén Dios es Dios Es verdad Los hombres Cada día Quieren ser mejores Es verdad Pero solamente Son mejores Aquí en la mente Amén Pero lo que Dios Quiere Que sean mejores En el alma Amén Que Dios Cambie el alma Amén Así a tiempo No lo veía hermano Amén Dios Es el mismo De ayer Hoy por los siglos Dios no falla Amén Entonces Lo que tenemos Que mirar Esta Biblia La Biblia Es un libro De eventos Este libro Llamado Biblia Es un libro De eventos De cosas Que ya sucedieron Amén De cosas Que están sucediendo Amén Y de cosas Que van a suceder Amén Amén Entonces Nos damos cuenta Que en este libro Llamado Biblia Para los que no lo saben Fue escrito Por 39 hombres Por inspiración divina Amén Y el último hombre Que Dios eligió Se llamó Juan el Bautista Amén Amén Que fue El apóstol más joven Que tuvo él Amén Amén Y cuando se presentó A él En un cuerpo Resucitado Este joven Cayó a sus pies Como muerto Amén 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 Mira Juan Yo soy el que estuve El que estaba vivo Y murió Pero ahora estoy vivo Amén Amén No tengas temor Amén Amén Yo soy El alfa y la omega Amén Amén El principio y el fin Amén Amén El todo poderoso Amén Yo soy el que era El que ella El que ha de venir Amén Mira Mira Juan Quiero decirte Te hice pasar Por aceite Hirviendo 24 horas Es que había un propósito Amén Amén Tenía que mostrarte Toda mi segunda avenida Amén Amén Tú viste mi segunda avenida Ahora Amén Mira todo lo que ve Escríbelo Amén Amén No me deje en nada Amén Escribe Al ángel Escribe Estas siete edades De la iglesia Amén Escribe al ángel De la odisea Al ángel De Filadelfia Al ángel De De Teatira De Sardi De Esmigna De Pérgamo Éfeso Escríbele Todos los que ves Todos los mensajeros Por eso que decíamos El viernes Ah no está Pócame el dibujito De No el mío Aquí Me perdonan los hermanos Atras que no ven El otro Que está Con los Con la estrella en la mano Se fijan que los hermanos Colocaron un candelabro Y colocaron aquí a Cristo Con la estrella en la mano Eso es lo que habla Apocalipsis Era en sus diez Tiene siete estrellas Y que es lo que significa Cada estrella El mensajero Amén Y si ustedes Leen la edad De la iglesia Van a encontrar Que en su mano Está el mensajero Amén Y en su mano Estoy yo Párate Porque cuando llamó El mensajero A la edad Ahí estaba yo Ahí estabas tú ¿Cuánto lo creen? Porque cada mensajero Vino con su gente Dios le predestinó A su gente Así que el que habla Mal del mensajero Es porque no estaba Escrito en el libro La vida No venía Predestinado Para creer El hombre Puede haber llegado Treinta y cinco años Cuarenta años Creyendo este mensaje Pero a su manera Y luego se va en contra Y habla mal Que siga hablando mal Él no estaba en la mano No estaba en la mano De Dios Porque Dios Es quien los predestina Dios es quien los escoge Y si Dios Escogió un mensajero Para esta edad Y estaba en su mano Y en su mano Estaba el decreto De Dios Que Dios Le va a dar Cinco millones De habitantes Para quien quiera este mensaje Ni uno mas va a entrar Todos ustedes Que se siguen levantando Gente en contra De mensajes En contra de estos Y que sigan Pero a usted No le afecta nada Porque usted sabe Que usted venía En la mano de Dios Mi hermano Ahí en Apocalipsis Estaban en su diestra, en su mano Estaban los siete mensajeros Escribe al ángel de la iglesia de Éfilo Primera estrella, Pablo Estaban en la mano Dios dio un decreto determinado Para que en esa edad de Pablo Hubieran tantos hermanos que cayeron Pero el mineo infioleto se fue en contra de Pablo Alejandro Escalderero habló mal Dejen los que sigan hablando mal Pero Pablo siguió al ángel Dema me ha desamparado Dice más, dice más Y dice, todos los hermanos del ángel se me han dejado Pero no por eso vamos a dudar Que Cristo vive Pero si, si, Pablo podía pararse delante de ellos Y decirles, yo les puedo decir que este evangelio Que estoy predicando No lo recibió de hombre alguno Ni hombre alguno me lo ha revelado Sino por revelación de Jesucristo ¿Está contento? ¿Le da la gloria? Entonces, si su nombre venía escrito en el libro de la vida del Cordero Si Efesios 1, 1, 3, 4 Usted venía a su nombre predestinado y escrito ante la fundación del mundo Es porque está aquí No está en la mano de un hombre Está en la mano de Dios, mi hermano ¡Oh, no está en la mano de Dios! ¡Oh, no está en la mano de Dios! ¡No se alegra! Usted venía predestinado en la mano de Dios La diestra de Dios Ahí están las siete estrellas Estos mensajeros No los colocó un hombre Los colocó Dios No te envió consejo a ti ni a mí No te dijo, ¿te gusta este mensajero? No, él lo colocó ¿Te gusta o no te gusta? Por eso que hoy día mucha gente se está yendo en contra Que el casamiento, que la nube, que esto Y otro, mi hermano ¡Oh! ¿Para qué le cuento? ¿Para qué vamos a hablar? Que sigan hablando Porque Dios, si Dios te escogió Tú tienes que tener un encuentro Porque tú estuviste ahí No recuerdo si el cuarto sello o quinto sello No recuerdo, ¿no? En este momento Él dice, está hablando Desde antes que este mundo fuese mundo El principio de Dios Dice, si tú estuviste allá Tú te vas a encontrar allá Por eso que mirábamos el viernes ¿Dónde estabas tú? ¡Oh! Cuando puse los fundamentos de la tierra ¿Me puedes decir tú? ¿Dónde estabas tú como creyente? ¿Se acuerdan? Jo no le podía responder O sea, ya cuando yo creé todo Hice todo Mis hijos Que yo creé Que estuvieron conmigo Estaban alabando Estaban alabando a gloria Y cuando él estaba ordenando Ahí estaba yo, dice Dice Eclesiastes O sea, perdón Proverbios A ver, ¿proverbios cuánto era? ¿Te acuerdas lo hermano? Proverbios 8 30 Ah, mire Mire, ¿quiere volar? Me dijeron que hoy día Estaba nuestro hermano Abraham También de cumpleaños Amén Dios le bendiga hermano Amén Con él Estaba yo Ordenándolo Todo Con él Estaba Yo ordenándolo todo Y era su delicia De día En día Fue eso que leíamos De acá atrás Del 22 Jehová Me poseía En el principio Ya de antiguo Antes De sus obras Eternamente Tuve el principado Desde el principio Antes De la tierra Entonces Predestinado Fue predestinado Antes De la fundación Del mundo Antes De la tierra Antes De los abismos Fui engendrada Está hablando De novia Amén Antes Que fuesen La fuente De las muchas aguas Antes Que los montes Fuesen formados Antes Antes De los collados Yo Tú Ya habíamos Sido No había Aún Hecho La tierra Ni los campos Ni el principio Del polvo Del mundo Cuando formaba Los cielos Ahí Estaba Yo Tú dices No recuerdo Pero créelo Vuela un poquito Esta mañana Ahí Estaba Yo Entonces Señor Si yo He fallado De pecar En este cuerpo No soy Nada Tú me Sacarás De aquí Entonces Quiero decirte Señor Entonces Que tú Si me predestinaste El predestinado Nunca pecó Señor Entonces El germen De vida Nunca Falló Porque Te representa A ti Entonces Soy yo El carnal Entonces Si tú Estás Gobernando Goberna Este caballo Entonces Toma el dominio De mi Señor Haz lo que Queda De mi Señor Porque yo Me quiero ir Amén Entonces Quiere decir Que para ti No hay nada Imposible Ahora veo La escritura Que para ti No hay nada Imposible Que lo que Es imposible Para el hombre Para Dios No hay nada Imposible Ah Ahora veo Que el pastor El día Atrás Pedicó Deidad Que estaba En mí Ahora entiendo Que Deidad Está creciendo Ahora entiendo Que ese germen De vida Se está De vida Desarrollando Oh Señor Te doy Gracias Porque ahora Entiendo Que no Dejo Seguir Más Fallando Oh Da gracias Señor Perdóname Padre Ese creyente Ora Ese creyente Clama Porque sabe Que no le ha fallado Un hombre No le ha fallado A una mujer Le ha fallado A Dios Yo siempre digo Estas palabras Cuando en un creyente Hay un genuino Arrepentimiento Es porque ese creyente Se da cuenta Que es el primero Que le falló A Dios Y ese creyente Comienza a ver A Dios En la escena Comienza a ver A Dios En todo Y le da Gracias A Dios Porque sabe Que aquí Hay un peregrino Que está de paso Nos vamos Hermanos Amén Amén Ahora podemos cantar Yo volaré Oh gloria Yo volaré Es verdad Amén Llegará un día Llegará una hora Y vamos a encontrarnos Con él en el aire Amén Pero tú dices ¿Cómo Dios Te va a levantar a ti? Te estás pesando 112 kilos No Amén 112 kilos de carne Pero el Señor No es nada Amén Amén Dice que cuando Dice que cuando entró Ese ángel Y vio una luz Como una linterna No temas Dios Yo soy enviado A la presencia De Dios Amén Y él dice Y ese hombre Que tenía ahí adelante Pesaba como 95 o 100 kilos Amén Ahora como bajó Y se metió en la casa Y no hizo ni un hoyo Amén 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 Ahora Capri Cómo bajó Él ahí No hizo ni un hoyo Amén Amén Y de repente No temas Amén Amén Yo he sido enviado Amén 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 Y él lo describe Amén 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 Cuando él le dijo A Billy Paul Le dijo Al papá Quiero que Billy Paul Me vea Tenía quizás No sé los daños Están en el hotel Y el hermano Branca toma a Billy Paul Le pone una almohada Dice El ángel de Dios Está aquí Amén Y él ha querido Que tú lo veas Amén Amén Era un hombre Amén Y cuando le saca Lo ve Amén Y a medida que lo ve Comienza a subir Oigan Ni un hoyo al billo Se fue por la ventana En el aire del hotel Y se desapareció Amén ¿Usted puede creer Que Dios está aquí Esta mañana? Amén El Dios Soberatural Está aquí Esta mañana Amén Amén Porque Dios Es un Dios Grande Amén Dios es un Dios Real Amén Amén Decreto de Dios Por decreto de Dios Por decreto supremo Amén Como decía Pinocho Decrétese Enóguese Y públiquese Ahí está Amén 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 Él decretó un decreto Amén Amén Que todos los creyentes Amén Que creyeran Que creyeran en el último mensaje En el último mensajero Ellos Ellos nunca Iban a hablar mal Amén 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 Porque ellos venían Predestinados Amén Para honrar A Jesucristo Amén Amén Que cuando alguien habla mal Tú no te sientes mal Y no te ponen la cabeza loca aquí Estaré bien No, tú sabes de dónde vienes Tú no tienes que pelear No Deja Deja que los perros ladren Cuando los perros ladren Mi hermano Ladran Y te quieren border Quédate tranquilo Pero cómo Si Quédate tranquilo Amén Si ese perro no te va a atacar A menos que tú hagas movimiento Eso es verdad Amén Correcto El perro te ataca Porque tú sientes miedo Amén Amén Capta tu adrenalina Amén 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 Aleluya Capta que quieres matarlo Amén 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 Pero háblale suave Amén Amén Y va a ver que ese perro se calme Amén 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 No hice acaso la escritura En Isaías Perdón El Salmo 21 Creo que 121 Dice Que cuadrilla La Biblia Antigua Cuadrilla de perros me rodea Amén Ahora está hablando de la gente Amén Que son como perros Amén 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 La nueva Le cambió perro y le puso Demonio Amén O sea Demonio Están incrustado Están incrustados De esta gente Amén Que están peleando Como perros Amén 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 Entonces tú no eres un perro Amén Amén Tú eres un creyente Amén Amén Tú eres un predestinado Amén Amén No te comportes Como perro Amén Aquí estoy pegando A varios Cuando digo que no se comporten Como perros Le estoy pegando A varios Amén 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 Cuantos están contentos Amén Pues que te estés comportando Como perro Pero Dios quiere sacarse de ahí Mi hermano Amén 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 Tú eres un creyente Amén Amén Tú eres uno que ama la palabra Amén Cree la palabra Amén 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 Todos estos perros Mi hermano Querían morderlo Amén 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 Y él tranquilo Amén Todos estos perros Querían que él se enojara Amén Amén Todos estos perros Hablaron mal de él Y él Dice que ni abrió su boca Amén 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 Ni se bajó de la cruz Amén Amén Él estaba Dice abriendo camino Amén 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 entonces Dios nos saque lo de perro no digo que sea un perro que nos saque eso que nos dice Hebreos 12 que nos demos mordiéndonos como perros creo que Hebreos 12 para que los cojones salgan al camino ¿se acuerdan? Dios te ha llamado para que seas creyente Dios te ha llamado para que puedas vencer a tu enemigo en tu propio terreno pero no significa peleando no significa insultándolo tiene que haber vida y la mejor manera de vencer a un enemigo es con vida por eso cuando ese hombre entró y dijo hola aquí voy a reventar este hombre voy a hacer tira se le escapó a los diáconos mi hermano y llegó hasta el mismo púlpito y llegó quizá enrabiado enojado y quiso subir y no pudo subir hermanos calma no tengas problemas cantemos solo creer todos los diablos mi hermano de Alemania se levantaron mi hermano hicieron una 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 y estaban perdón hermano que lo que voy a decir no se sienta estaban sentados adelante mi hermano y trajeron la presencia de la nube negra y le digo cantemos solo creer no tengas miedo y de repente desapareció la nube y vino la nube de Dios y todos los brujos se levantaron contra él pero Dios los venció sin hacer nada espabierto a eso es a lo que quiero referir es vida y cuando él vino insultando y hablando ¿qué le dijo a él? por cuanto tú estás insultando a Cristo le obligó que se hincara mire el poder de la palabra ese hombre enfurecido le obligó y ahí se hincó babiando tirando pero no pudo hacer nada yo no sé si lo están creyendo que Dios nos ha dado todo el poder más que todo el poder de los karatecas más que todo el poder de los mejores cinturones danes que podemos tener séptimo octavo noveno más que eso solo la palabra y el reino de Dios se establece no hay diablo creo que me entiendo esta mañana no hay diablo que te pueda vencer porque Dios te escogió Dios te llamó y Dios te dio promesas amén 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 el hombre siempre siempre tiene miedo y porque tiene miedo trae al enemigo el hombre siempre teme que va a perder y por eso pierde el hombre siempre teme que va a ir mal y le va a ir mal porque eso es lo que piensa pero un creyente en Cristo siempre tiene que pensar me va a ir bien y si no me va bien el día mañana me va a ir mejor pero nunca está pensando negativo el diablo nos pone lo negativo amén entonces ¿por qué le estoy hablando de esto? porque la palabra de Dios es lo que nos dijo esta mañana amén a ti te llamé Abraham yo te escogí a ti Abraham tú no hiciste tú no hiciste nada por mí yo te escogí yo te llamé como decirle yo 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 te escogí a ti Jorge y te puse ahí en la séptima edad aquí esta mañana hay varios Jorge metamos todos los Jorge dentro yo yo era mi mano ahí está ahí está el ángel entonces cuando tú vayas a escuchar la voz de este mensajero tú vas a decir amén porque tú fuiste predestinado para creer él te habló de la simiente de la serpiente amén él te habla este mensajero te dice tú pastor que caíste en adulterio perdiste tu carne de identidad mejor siéntate amén lo cree no está diciendo lo que se va a perder pero tiene que arrepentirse ahora y nunca más prediques pero diría mucho si quiere seguir predicando ah no que el mensajero se equivocó no Pablo también se equivocó oh Dios me ayuda gracias padre si tú caes en adulterio pastor te quiero decir tú este es un don para pastorear pero no un oficio por eso que caíste el oficio nunca cae porque dice la Biblia que los dones son sin arrepentimiento subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres dones para servir dones para trabajar dones para esto pero los oficios son escogidos no importa que este oficio quiera tomar no va a poder tomar yo este oficio lo cojo para profeta para revelar mi palabra y entonces este oficio en su día quiso tomar y no pudo tomar quiso fumar quiso fumar y no pudo fumar estaba tan contento porque tenía unos amigos y salieron con dos niñas porque todo el mundo lo estaba tratando de afeminado aún la iglesia a la cual perseveraba creían que era afeminado por su comportamiento pero y era contento mi hermano el auto y con la niña y con su hermano y se para mi hermano y ven una pizzería donde están vendiendo quizás hot dogs quizás o todo este asunto y va corriendo y compra y cuando se da vuelta ve a la niña fumando hasta ahí llegó alguien que Dios lo escoge para el oficio mayor de profeta no va a permitir que caiga Jeremia te conocí antes que naciese antes que tú vinieras por el viento de tu madre te escogí para que fueras profeta entonces como alguien va a cambiar la predestinación de Dios si alguien Dios lo escoge para pastor para que tengan oficio como le va a permitir caer pero muchos queremos cambiar la predestinación de Dios Dios no escogeó Dios predestinó la palabra de Dios fue predestinada escogida desde antes no le vino a agregar después el toro tenía predestinado voy a continuar con lo que donde quedé el viernes alguien dijo bueno yo sé que fui salvo porque dejé de fumar esa no fue la razón porque yo fui salvo esa no fue la razón que usted fue salvo usted fue salvo porque Dios lo escogió antes de la fundación del mundo para ser salvo usted no es salvo hoy día ni fue salvo porque se encontró con el mensaje usted siempre fue salvo lo que pasa es que hoy día estamos reconociendo lo que éramos gloria a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios ve esa no fue la razón porque yo fui salvo esa no fue la razón que usted fue salvo usted fue salvo porque Dios lo escogió antes de la fundación del mundo para ser salvo entonces Dios sabía que este hombre iba a fallar Dios sabía que este hombre iba a mentir por supuesto por más entonces como ella escogió a un hombre de esa calidad para que esté predicando o para que sea profeta no lo escogió ellos venían predestinados esa es la enseñanza de la escritura amén ahora ven ustedes nosotros empezamos a darnos cuenta de que no somos nosotros es él ven él nos escogió a nosotros cuánto dicen amén él eligió a Abraham y ese fue el mero principio de nuestra salvación que le fue dada al hombre cuando lo llamó y lo eligió y lo predestinó y le dio una promesa y hizo un pacto con Abraham y su descendencia para siempre no importó no importó la condición que esté la persona llegado el momento Dios lo rescata pues si este era un bandido pero Dios lo rescata amén ahora Dios llamó observen cuando él llamó a Abraham aquí él lo llamó por elección no por lo que él era sino por lo que Dios era y él lo llamó a que saliera de su pueblo y lo bendijo y le dijo yo voy a salvarte y aquí más adelante él dice y tú vendrás a mí en tu vejez antes de que él hiciera alguna cosa para merecerlo Dios lo escogió y le dijo no solamente a ti sino a tu descendencia por eso que Dios dice en la escritura romano crees tú y se salvo tú tú Abraham y tu descendencia tus hijos tus hijas tu familia ponlo todo lo quieras y tu descendencia y no solamente a ti sino a tu descendencia después de ti oh hermano noten y él regresó al versículo 8 seguimos leyendo aquí un poquito más adelante estas cosas y fuese Abraham como Jehová le dijo y fue con el Lot y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y toda su descendencia ahora observen él hizo allí mismo lo que Dios le dijo que no hiciera escuchen bien tomó a Lot su sobrino y a su papá sale de tu tierra lo primero que hizo él como creyente está tomando a su familia ve lo afecta ¿cuánta gente hay que no puede dejar la familia? ¿cuánta gente hay que son apegados a la familia? y no es malo pero tiene su orden ahora observen él hizo lo mismo allí lo que Dios le dijo que no hiciera y cuánto nosotros también podemos decir amén esa es la pura verdad porque a mí me sucedió el año setenta y setenta y cuatro que yo quería juntar mi familia hablarles y eso sufría y se me ocurre preguntarle a una hermana oye ¿cuánta plata tendrá mi viejo en el banco? me dijo no sé y fue todo eso el dicho a la familia el Jorge quiere que tu mamá fuera va a quedarse con todo y eso mi hermano me llevó a orar a desesperar parecía una cosa tonta pero era Dios llevándome y en una de esas noches que estábamos en cadena de oración aquí en la iglesia Dios bajó y él me dijo yo soy tu madre lo que parecía algo ridículo lo que parecía triste pero era Dios llevándome a quebrantarme y en esa en esa noche cuando bajó Dios y me aburó sacó todo el odio todo el rincón todo peso porque nosotros debemos sentirnos agradecidos tú sabes que tú antes no pasabas no pasaba a tu madrastra no pasaba a tu hermanastro no pasaba a tu hermano no pasaba a tu madre mi madre me negó mi hermano cuando la encontré a los 15 años y ustedes dirán a usar lo mismo pero no sabe lo que se sufre pero no sabe lo contento que están cuando Dios baja y nos muestra que él es nuestra madre amén no sabe usted lo contento que estamos podemos decir esta mañana yo soy contento esta mañana porque sé que él es mi padre yo estoy contento aquí esta mañana porque yo sé que él es mi madre yo estoy contento esta mañana porque ustedes son mi familia mi familia está en segundo plano porque la familia de Dios es la primera le gusta no le gusta pero para eso tenemos que tener un nacimiento tiene que haber algo en tu corazón que te diga sepas de a donde vienes así que no me malentiendan sé que como hombre como persona siempre vamos a querer lo mejor para nuestra familia que nuestra familia siempre va a amar y lo mejor lo mejor lo mejor es saber que mi familia son mis hermanos mi familia son los creyentes y mi padre y mi madre es Dios y me gusta me gusta él dice nunca te dejaré y te desamparo pero muchos cometimos el error que cometió Abraham Dios lo está llamando Dios lo está eligiendo Dios lo está sacando y Dios le dice sal de tu tierra y de tu parentera a la tierra que yo te mostraré sal de tu de tu familia sal de tu esto déjala todo de lado pero como amaban mucho a los sobrinos amaban mucho a su papá pero nunca le dijo que se llevaran a su papá pero él se lo llevó de todas maneras ve ahí tenemos que aprender la lección nosotros que muchas veces nosotros somos desobedientes amén 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 pero nunca le dijo que se llevara a su papá pero él se lo llevó de todas maneras y cualquier estudiante de la biblia lean esto en Génesis mañana cuando tengan tiempo dése cuenta que eso fue estorbo o sea que el papá fue estorbo para lo que Dios tenía que hacer con Abraham a veces nuestras familias nos estorban para ser creyentes uno quiere lo mejor para la familia pero la familia como lo va a entender si la familia está en la carne yo creo que toda mi familia mi incendencia Dios me la dio pero no la voy a traer yo mi hermano la voy a traer Dios y ahí cometimos el error nosotros así yo creo en la promesa no no la creemos pero debemos vivirla y vivirla estar constantemente viendo lo que Dios va a hacer en ellos pero no eres tú que lo va a traer amén tú no sabes cómo Dios lo va a hacer tengo mi hija mayor en el banco le quitaron y tuvieron que hacerle un contrato nuevo llegó un jefe nuevo y como mi hija mayor tiene solamente cuarto medio y ejecutía del banco tuvo que doblar las derví y dijo papá yo hay que firmar reducción mitad de sueldo y qué voy a hacer dijo si yo no tengo cuarto medio no va a estar en banco el cuarto medio sigue trabajando hermano está parado bueno no tengo ya que estudiar hasta ahora pero dijo el jefe vio tu foto papá la tenía en el escritorio y mi foto seguramente estaba ahí y le preguntó y caballero que está ahí es mi papá y tu papá él es pastor de la iglesia y este jefe es un pastor luterano y mi hija le dio los datos de la página y no sé fue la semana después mira Ruth le dijo tú eres la descarrea papá todos los días me habla pero lo mejor que me dijo tú desde ahora si tenía te habíamos quitado 600 clientes tenía 1200 clientes para atenderlo le he quitado 600 te voy a dar 1600 mire como Dios bendice mi hermano y de todos los días me está hablando ah que bueno ven que usted no tiene que hacer nada como Dios va a traer nuestra familia Dios va a tomarlo a ver porque dio el mismo de ayer de hoy por los siglos pero nosotros como papá como mamá cometimos errores igual que Abraham amén amén pero nunca le dijo que se llevara a su papá pero él se lo llevó de todas maneras y cualquier estudiante de la Biblia lean esto en Génesis mañana cuando tengan tiempo desen cuenta que se fue estorbo hasta que ese anciano murió mire Dios no lo podía bendecir más aunque estaba la bendición pero no total porque seguía pegado a mamá a papá aquí estoy hablando de usted mi hermano porque siguen pegados a hijos le consienten todo bueno él no ha hablado más porque no no me da que a ver ah pero si Dios es un Dios de amor estamos hablando aquí vemos aquí vemos aquí la Biblia si tú no te paras mi hermano por Dios el hijo que está en pecado el hijo que está borracho el hijo que está fumando no se va a parar por ti eres tú quien tiene que pararte amén hasta que ese anciano murió él fue una vida de tropiezo por todo el camino amén amén y también dice lo fue el otro amén mi esposa está no está mi esposa dice oh bizarita que está viviendo sola y trabajando por ahí no déjala déjala allá lejos quizá no me entienda porque entre más lejos esté de la casa mejor ¿sabe por qué mejor? porque no está viviendo una vida de cristiana en la casa vive una vida de cristiana pero es una apariencia de cristiana amén se va de la casa se va a su trabajo se va a sus clases y ella vive como una mundana entonces que esté lejos de la casa mejor no le gustó mucho eso amén le gusta la verdad ella se seca la ceja como yo muchas de aquí todavía se la sacan están camufladas va muchas se paran en el espejo y empiezan a arreglarse la creación de Dios porque Dios se quedó cojo y pueden criticar a mi hija Sara que está en el mundo y usted está aquí sentada y está peor y las miro algunas deje de una hermana todo el día te hace el filete de la cobra de los de los egiptos porque son cobras o sea que la vestimenta egipcia es una cobra y cuando se hacen esas cositas así son igual que cobras ya no ya no le gustó uno mira a una hermana y se da cuenta un tartiero que pasa con las pinzas ordenándose y haciéndose los filetes y no como no sé como hay la hermana que se saca los filetes y diga como se decía no hay nadie con más porque era un nombre ese asunto que se ordena y yo no lo sé la hermana que dice que en el facebook tiene mujer bonita el dicho de ella la encontré que es mujer bonita porque se sacan no tenga vergüenza no sabe por qué se sacan arreglársela y qué piensan ustedes qué hacen cuando se la sacan es que hay un complejo o piensan que sea mejor la cara no diga puede ser no lo mire el pose mire estoy preguntando y yo no sé ¿no es cierto? ¿por qué una mujer no es cierto le gusta hacer los vestidos apegados a las caderas no 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 le pregunto ¿a quién usa vestido apegado a la cadera le hace pinza para entrar más a petaca a la cadera nadie estamos en la iglesia no voy a hablar nada porque voy a matar varios amén dicen amén ve que Abraham se equivocó y usted también se equivocó si se ha equivocado tiene la oportunidad de pedirle a Dios él fue una piedra de tropiezo por todo el camino entonces se fija usted que a veces nosotros somos piedras de tropiezo para otros por nuestro comportamiento él fue una piedra de tropiezo por todo el camino y también lo fue Lot Dios llamó a Abraham no a Lot él llamó a Abraham no a su papá esto está en el mensaje Israel en Egipto bueno usted dirá ¿qué me dice Sara? un hombre y su esposa son uno no son dos ven ellos son solo una sola carne dice la Biblia amén pero él llamó a Abraham y le mandó y le dijo que se separara de todo lo que él tenía y que se fuera a una tierra extraña miren una separación yendo a una tierra extraña de la que usted no sabía nada eso es el cristianismo separándose de las cosas del mundo porque Dios le ha llamado yendo hacia otra tierra para morar entre gente que usted no sabe nada de ellos para ser un peregrino amén cuando pienso en eso casi no puedo contenerme peregrino extranjero amén cuando estamos contentos llegamos al versículo 8 y Dios ahora le promete a Abraham aquí que él iba a salvarlo y a su descendencia después de él ahora él hizo un pacto incondicional él no lo hizo precisamente porque él era Abraham él no dijo ahora Abraham si tú haces esto si tú haces aquello él dijo Abraham yo ya lo he hecho no es nada que tú tienes que hacer yo mismo lo he hecho amén o hermano cuando pienso en eso Dios mismo lo hizo Dios mismo lo hizo incondicional el pacto de Dios es incondicional yo te llamé yo te elegí yo hice esto para ti lo toma lo crees tú no tienes que hacer nada solamente creerlo amén amén bueno estamos contentos estoy sacudiendo porque estoy mojado amén entonces este pacto incondicional es que Dios te llamó tú lo que tienes es creer orar creer orar creer si tú ves que algo Dios no lo ha hecho tú lo harás señor si no lo ha hecho lo harás mañana lo harás a la tarde lo que sí sé que tú lo vas a hacer amén porque porque yo creo que tú me llamaste porque yo creo tu palabra yo creo que tú no mientes yo miento pero tú no mientes amén amén gloria a Dios lo harás conmigo si estás enfermo y ves que que Dios sana a otros si tú sanaste me puedes sanar también ahora ese creyente se mantiene en expectativa porque está creyendo que lo que Dios hace para él también lo haga para mí porque es creyente si tú llenaste ese hermano con el Espíritu me llenaste también a mí si tú le mostraste a la hermana Flores que era su papá entonces también va a ser mi papá amén amén yo ese me traseo con algunos hermanos ministros le digo yo mi papá me ha dado de todo y no me falta nada y tu papá le digo yo si yo puedo decirle algo esta tarde mi papá me ha dado de todo y no me falta nada y me ha dado para otros amén gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios no solamente le he dado a ti le he dado para otros amén oh Dios me ayude ahora tu papá te ha dado de todo amén amén gracias a Dios y es verdad Señor de la gloria en el tiempo que trabajé y en el tiempo que estoy viviendo una sola vez le pide plata a mi mamá para pagar la rienda y me dio vergüenza pedirle pero tuve que pedirle porque ya la suga estaba ya amén amén yo veo hijos que están con papá con mamá hoy día que no hacen nada a veces papá y mamá muy yay yay van a meterle a la barra a veces papá y mamá conscientes que sus hijos no hagan nada conscientes las madres no le lavan la ropa a sus hijas y no piensan y esa hija nunca la da la ropa ni nunca cocina y es nada más que culpable la mamá es papá amén 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 ahora acostumbrado a sus hijas flojos y el profeta dice tienen hijos delincuentes no dice no son los delincuentes los padres los hijos son los padres amén 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 cuando una niña ya de 8 9 años mi abuela a los 7 8 años ya estamos pegando botones cosiendo nosotros haciendo las cosas surciendo amén 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 ella nunca quizás pensó que no íbamos a estar con la familia y cuánto nos sirvió mi hermano amén después que yo llegué a vivir solo a tomar los ternos que me quedaban mal los cortaba le hacía y después trajaba en el campo y estaba suciéndose la ropa que uno trabaja todo lavándose lo enseñó a cocinar amén amén ay no si tú vas a cocinar no eres hombre amén 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 sáquese eso amén espantapájaro amén amén y acostumbran a su hijo más feminado de lo que no debe ser no 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 le enseñan a dar los casetines al hijo ni y le tienen los tienen ahí como chiche la madre la culpable padre amén 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 y después ¿por qué habrá salido sin mi hija? eres es tu crianza tu padre tú la criaste es así por eso que me gocé estos días porque la UNICE me mandó quiso recibir a Sara y le hizo un queque y tiene ocho años le estaba preguntando cómo hacer y me mandó un pedazo para la tata amén 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 a veces nosotros padre y madre no hemos criado a nuestros hijos como debemos criar no lo hemos preparado para el futuro amén amén y los culpables son papá y mamá amén amén no le he enseñado a dar ni una camisa ni su ropa interior ni su calcetine pero el chico se lo saca a ti esos que han quedado sobre todo que se juega con zapatillas ¿no es cierto? sí y son zapatillas esas malitas pueden salir tiecitos padre y madre han sido culpables amén 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 un día les tomé un video a ustedes les puse un video para que lo vieran la Bexabé con 5 años 4 años estaba ahí lavando lavando los vasos no lo había sentido metiendo la mano adentro y jugando parece una monería pero es una verdad esa niña de 4 años 5 años lavando la loza y lavando esto para ella es una cosa novedosa pero el papá la mamá tiene que aprender amén esa es una enseñanza y tú ves la hija barriendo de incentivarla amén gloria a Dios a veces nuestra crianza no ha sido como dirá llegan los chicos se casan y no saben ni hacer ni un arroz mi hermano ni saben lavar no lavar ni las ni las frazadas por mi hermano porque esa mamá nunca lavo frazada le gustó vivir en la de donde ah no las puras saban nomás ahí está mi vieja ella lava todo y cuando no tenía lavadora lavaba a mano ya tiene que hacer artes a veces y una vez estaba sacando las tesas viejas para aprovechar las tablitas y no salta el diablo me pega aquí me saqué la mugre y la sangre hermano tomé un tacón de sal ahí chirriaba y no me quedó ni una marca le hacíamos artesas para que la haga pero yo diría no ¿quiénes somos los culpables? en vez de sacar hijos no le hemos enseñado a los hijos a gobernar el dinero que le damos usted prueba prueba al hijo ahí su hijo dele dos tres mil pesos para la semana los guarda pero a tu hijo lo gastan en golosina y ustedes como creyentes de enseñarle a ese hijo le dan te mil pesos primero hijo tienes que diezmar y enseñarle lo que es el diezmo ah el pastor está pidiendo plata ve que es carnal está enseñando algo que es carnal el diezmo no es del pastor mi hermano el diezmo es de Dios y usted debe enseñarle a ese niño como creyente que si recibe algo primero Dios que poquito amén entonces cuando el niño ya crece sabe sus obligaciones mira hijo te doy mil pesos pero tienes que diezmarlos ofrendarlos usted está dando una enseñanza pero como padre como cristiano no enseñamos nada mira hijo vamos a ir a orar y ahora vamos a orar por esto por esto por esto porque el único que nos puede dar esto es Dios entonces los padres y las madres están aquí creyendo siempre dándole la gloria a Dios siempre alabando a Dios que todo lo que tienen todo lo que se mueve es por la mano de Dios ¿quieres prosperar hermano? Dios que sea tu primer patrón voy a continuar o eso a las dos y media no hay problema hay comida hay hermanas y hermanos que tienen listas ¿está lista la comida ya? no todavía no entonces seguimos amén amén ¿está bueno esto hermano? amén 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 usted dice bueno hermano yo dejé de comer carne yo no hago esto yo hermano eso no tiene nada que ver con eso no se trata de si usted come carne o no o guarda los días de reposo lunas nuevas o que si usted va a la escuela unical o los domingos usted es salvo incondicional oh hermano ayer teníamos un fabuloso asado allá en la en la parcela y lo preparó el hermano José le dijo bueno y usted hermano no va a comer carne no hermano no quiero carne la provee nomás no tenía que comer carne pero eso no me va a salvar oh estaba rica mi hermano pero no tenía que comer carne no comí carne pero eso no me va a salvar amén 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 Dios lo salvó incondicionalmente amén hijo yo te salvé a ti gracias te di todos estos privilegios ahora lo tomarás lo creerás amén tú no tienes que hacer nada entonces usted dice hermano Branham entonces si yo soy salvo gloria a Dios yo puedo hacer lo que quiera sí señor y si usted es salvo hermano usted usted no tiene deseo de nada del mundo y todo su corazón está centrado en eso usted no puede alejarse de ello pero mientras usted tenga algo allí que lo jala usted sabe que algo anda mal que no hallo la hora de ir en el partido no hallo la hora de ver esta selección no hallo algo lo está jalando no hallo la hora de pegarme en abuela entonces usted sabe que algo lo está o Dios lo ayude ahora ahora elección Dios llamó a Abraham y le dijo que él iba a salvarlo incondicionalmente amén 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 ahora vayamos aquí después de que la promesa llegó un poquito más adelante quiero que vayan a Génesis 15 7 conmigo solo por un momento y le damos aquí solo por un momento muy bien díjole yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar la tierra esta tierra y él respondió señor Jehová en que conoceré que la he de heredar allí Dios le mostró a Abraham que iba a hacer que a través la simiente de Isaac él traía su único hijo Cristo y fue inmolado allá entre los cielos y la tierra amén cuando el sol se ocultó la oscuridad sobre la tierra y aquí él lo partió en dos Dios le sacó el alma y escribió un pacto con la familia de la tierra con esa cuando esa sangre preciosa e inadulterada del Dios Todopoderoso goteando de las venas de Manuel él arrancó esa alma él dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me ha desamparado? su rostro lleno de escupitajo de burla una corona una corona de burla cruel en su frente los clavos eran clavos romanos su espalda lacerada a tal grado que se veían las costillas balanceándose en la cruz gritando muriendo la muerte de un pecador el pecado del mundo sobre él y allí Dios abrió su costado le arrancó el alma cuando él dijo en tus manos encomiendo mi espíritu e inquinó su cabeza y la tierra se estremeció y vomitó sus rocas allí está él allí está el pacto de Dios allí está su cumplimiento entre rocas partidas y cielos oscuros mi salvador inquinó su cabeza y murió el velo se abrió y reveló el camino a los gozos del cielo y al día sin fin ¿está contento? oh calvario oh calvario Jesús sangró y murió por mí entonces él desgarró el alma de su propio hijo separó un pacto y lanzó el cuerpo dentro de la tierra permaneció allí tres días y noches se levantó porque era imposible que mi santo viera corrupción ni dejaré su alma en el infierno amén mientras que el cuerpo fue a la tierra el alma fue al infierno amén y su alma era su espíritu que ascendió hasta el infierno y Dios se levantó y bajó y tomó su cuerpo y le dio vida y tomó el cuerpo de Jesús y lo puso a su diestra en la gloria y envió al Espíritu Santo como un pacto amén 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 para que ustedes vean esto este cuadro amén el hombre le rompe su hermano me cierro la ventana por favor es que reflejo la luz me da cuando el hombre le entierra la lanza rompe ese cuerpo saca salvo su cuerpo dice fue a la tierra pero su alma que era su espíritu fue al infierno amén amén y fue al otro lugar amén donde están todos los muertos del antiguo testamento amén ahí se encontró con Abraham amén ahí se encontró con Job va un poquito hacia atrás mi hermano ahí lo vieron en alma viviente mostrándole ustedes fueron los que dieron la vida por mí amén daniel quizás que veamos la galería antes de dice que cuando él resucitó todos los santos del antiguo testamento resucitaron con él y cuando él fue a abrir la cadena cuando fue a abrir las puertas cuando él fue en el espíritu el alma caminó hacia el infierno y caminó hacia el paraíso donde ellos estaban esperando quizás Adán quizás Abraham quizás Job quizás Moisés y todos ustedes han estado tres mil años esperando tú has estado esperando dos mil años tú has estado esperándome cien años aquí estoy lo que tú predicaste aquí estoy ahora ya trate ahí conmigo quizás tú no me viste nunca pero aquí estoy Dios tú estás cumpliendo las palabras quiero que me entiendan todos los santos que hasta ese día habían creído la palabra y habían muerto por la palabra ahora estarían a recibir y estuvieron aquí en la tierra cuarenta días estuvieron caminando quizás un Abraham mirando su tierra donde fue criado Sara su tierra que está distinto esto que ha cambiado esto ya no es lo mismo de antes yo estos días la semana pasada me perdí en la parcela porque encontré en la calle pavimentada encontré postes de luz y me perdí no era lo que estaba antes y anduve vagando para allá para acá como hora y media con los hermanos y el último dio vergüenza y hermano quédense aquí yo voy a salir solo salir solo a recorrer está totalmente distinto y quizás Abraham oh que está distinto esto y quizás mira los creyentes la gente están distintas mira como están con los vestidos cortos y nosotros todos vestidos largos mira los raperos mira los cortes peinados oh Dios nos ayude porque hoy día muchos se cortan el pelo de acuerdo como se este ídolo luego que tenemos Vidal por ejemplo Sánchez y de acuerdo a los ídolos algunos aquí se están cortando el pelo eso es lo que está en el corazón o porque un cantante se fija usted que gente que no se da ni cuenta demuestra lo que está dentro demuestra lo que está dentro como se visten como se cortan el pelo como se hacen figuras amén 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 esos son los ídolos que están adentro y su alma era su espíritu que ascendió hasta el infierno y Dios se levantó y bajó y tomó de nuevo su cuerpo vino al sepulcro se metió en ese cuerpo y volvió a salir a vida porque él tiene poder él tiene poder para sacar ese demonio estos días estaba mirando la calle se fijaba la moda que sacaba la juventud todas con con rayas y le sacan a los pantalones nuevos quizás le sacan el hilo para que se le vea su pierna por mano se subió y bajaron ¿ah? pura atracción sexual eso es lo que está dentro de esa persona por eso que esa niña usa pantalones y le saca ah no no sabe que está siguiendo la moda de la otra pero está dentro en ella ver una modelo que sale con el vestido aquí mi hermano y se le va hasta el popín hasta ah se enamora de eso y quiere andar igual porque eso es lo que está dentro y el hombre dice ah me gusta esa mujer ah eso es lo que está dentro no le gustó eso dígame estamos hablando verdad o no entonces para ellos cuando resubitaron y vieron aquí en esta tierra algunos se encontraron aquí todo cambiado y su alma era su espíritu que ascendió hasta el infierno y Dios se levantó y bajó y tomó su cuerpo y le dio vida y tomó el cuerpo de Jesús y lo puso a su diestra en la gloria y envió de vuelta al Espíritu Santo como un pacto amén allí lo tiene no falle en eso hermano sin el austismo del Espíritu Santo usted está perdido eso es lo único usted tendrá que preocuparse por irse al cielo no hay nada aquí sobrenatural las puertas no pueden abrirse usted podrá caminar allí y darle golpes con la cabeza pero si el Espíritu Santo está allí adentro el Espíritu de Dios adentro abre las puertas ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! tiene que tener la cosa aquí para que se abra allá ¡Amén! eso es correcto así que usted ya es juzgado cuando con lo que piensa acerca de Jesucristo estoy apurándome porque para dejarla asado ahora aquí viene el desgarrado lacerado roto en pedazos su alma fue a Dios Dios lo bendijo y entonces su alma su alma regresó en la forma del Espíritu Santo que entra en todo creyente para santificar limpiar la mente limpiar la mente limpiar el corazón y dejar una porción del Espíritu Santo allí aquí y allá y cuando el Espíritu Santo es dado ese mismo Espíritu Santo que sacó del cuerpo a Jesús de la tumba raptará ¡Amén! y ese pacto tiene que concordar así como fue el partido allí y entregó el cuerpo se volvió a Dios y el Espíritu regresó a la tierra entonces el Espíritu suyo tendrá que ser la misma clase de Espíritu ¡Amén! el Espíritu del que lo mandó de regreso a la tierra tiene que ser el mismo Espíritu que tengamos esta mañana ¡Amén! 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 ¡Oh! ¡Oh! no encajará ¡Amén! en ese lugar al unirse ¡Amén! ¡Sí, Señor! no por lo que usted haga no por sí mismo sino porque algo el amor de Dios ha entrado en su alma ¡Amén! y ha arrancado todo hidro terrenal ¡Amén! 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 ¿Quién arrancó todo hidro terrenal cuando él entra? ¡Amén! ya, ya no se saca la ceja bueno, bueno vamos a seguir ¡Amén! ¡Amén! ya no se alcó este pelo ¿ah? yo antes me peinaba como Elvis Pérez hacia arriba y luego ¡pum! o como Jim Dean se peina aquí arriba así y después ¡pum! me pega y que ha comido así que no no crean que estoy hablando de más ¡Amén! ahí hay algo que grita ¡ah! y llama a Dios es su alma aquí adentro llamando al Padre Celestial allí lo tienen y eso le da a usted una fe y usted se convierte en simiente de Abraham crea la promesa de Dios así como Abraham aunque se tarde sin embargo créalo ¡Amén! fiel Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció ¡Amén! dándole alabanza a Dios ¡Amén! ¡Amén! esta mañana ustedes están dándole alabanza ¡Amén! no se me duerman ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! póngase de pie mi hermano hay hermanos que no quieren despertar ¡Amén! Dios llamando ¡Amén! erigiendo ¡Señor! ahora van más vale encararlo ¡Amén! hay gente que nunca será salva ¡Amén! ¡Amén! hay gente que nunca será salva sin importar lo que hagan y ustedes saben eso hay gente que está predestinada para perderse pero hay gente predestinada que está predestinada para salvarse ¡Amén! gracias a Padre todos los que sean predestinados para ser salvos serán salvos ¡cueste lo que cueste! llegó la mejor hora dice a las 13 horas está listo el almuerzo y son un cuarto y antes tenemos un bautismo vamos a hablar vamos a darle gracias gracias te damos te amamos te bendecimos hoy estamos súper contentos súper agradecidos porque tú nunca has fallado tú eres el rey de reyes y señor de señores te doy las gracias por este pueblo que tú has levantado te doy las gracias por cada hermano y hermana que están aquí presentes algunos quizás esta mañana no están presentes han estado cocinando esta mañana han estado preparando algo en conmemoración en unidad, en compañerismo por estos 44 años que tú nos llamaste a este lugar le damos las gracias por nuestro hermano Labrín también por la iglesia por su pueblo que este día atrás estaban celebrando ellos 45 años que el mensaje había llegado a sus vidas oh nosotros nos sentimos contentos padre te alabamos y te glorificamos porque decimos señor ha sido el mejor tiempo que tú nos has dado hemos pasado buena y mala señor pero señor te damos las gracias porque sabemos que las malas las hemos tenido que pasarla porque hemos sido porfiados señor hemos sido desobedientes así como lo fue Abraham él fue desobediente con tu palabra no obedeció toda tu palabra y él tuvo problemas tuvo batallas hasta que quedó libre señor te amamos señor te bendecimos te damos las gracias esta mañana bendice a nuestro hermano Tibiño que se va a bautizar padre que va a tomar este nombre que sobre todo el hombre bendice a todos los hermanos y hermanas que estaremos juntos esta tarde tu gracia sea bajando señor te amamos y te bendecimos te damos las gracias oh nos sentimos contentos padre que tú viniste a esta tierra tu cuerpo fue partido tu alma salió señor regresó donde ti padre fue al infierno señor y luego pudo subir como le dijo a María María no me toque porque tengo que ir a mi padre y al padre y luego esa alma volvió a nosotros ese Espíritu Santo te damos gracias porque sin el Espíritu Santo no somos nada señor te damos las gracias por estar mi nombre tu nombre estar ahí en la mano tuya padre decretado por ti padre que éramos hijos predestinados y un hijo predestinado no se perderá sino que tú lo salvarás señor porque es promesa tuya señor ayúdalo hermano ayúdalo hermana señor ayúdalo a todos mis hermanos que están aquí esta mañana para que nos encontremos aquí el viernes señor para que hagan un esfuerzo que va a estar nuestro hermano Jesse Robledo de Nueva York predicando aquí en este lugar tu gracia y misericordia sea guiándole ayudándole a todos los hermanos y hermanas que el señor tú lo levantes señor te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos toda la alabanza permite que tú unja a nuestro hermano padre nos traiga una palabra de consuelo una palabra de alivio una palabra de vida para nuestros corazones te amamos y te bendecimos te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén nuestro hermano Damián Triviño cantamos mientras tanto que mis hermanos están listos aleluya 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 nuestro Dios poderoso es aleluya 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 santo 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 poderoso y eterno rey santo santo poderoso y en el rey al cordero da toda la gloria y santo santo poderoso y en el rey al cordero da la gloria ave aleluya 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 nuestro Dios poderoso es aleluya 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 nuestro Dios poderoso es aleluya aleluya santo 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 poderoso poderoso y eterno re santo poderoso y eterno re santo 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 Amor de hogar, autoridad, amén. Gloria a Dios. Gracias, Pablo. Te amamos, te bendecimos. Maravilloso Dios. En esta hora, primeramente, agradecemos tu misericordia, tu gracia, Señor, el que una vez más nos hayas hablado, Padre, el que una vez más nos hayas recordado de adónde venimos, Padre, esa maravillosa predestinación que colocaste en nuestras vidas, Padre. Cómo no alabar y bendecir tu nombre, Padre. Así es que estamos muy agradecidos en esta tarde, Señor, porque hemos visto tu misericordia una vez más hablando de nuestros corazones. Señor, y aquí está nuestro hermano Damián. Él desde hace un tiempo que está participando, congregándose con nosotros, Señor. Mas hoy era el día, Padre, en que tú has colocado esa necesidad en su corazón de tomar tu nombre, Padre. Así que aquí estamos, Padre amado, para cumplir con esta primera parte, Señor. Así que oramos para que tú bendigas a nuestro hermano Damián, para que tu gracia le sea dando la fuerza que él necesita. Y nosotros a ti nos encomendamos, creyendo que tú tomarás control de este servicio, Señor, que tú tomarás control de este bautismo, Padre, porque estamos cumpliendo tu palabra, Señor. Así que agradecido presentamos este servicio ante ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bendito Dios, te damos gracias por tu Hijo en esta mañana, que está reconociendo su posición, tomando tu palabra, Señor, tomando tu dulce nombre. Bendícelo en esta mañana. Dale fuerza, Señor. Quizás queda un camino largo por recorrer, yo no lo sé, pero ayúdalo, Señor, para que este vaso se santifique y sea lleno de tu Espíritu. En tu mano lo entregamos, Padre, esta mañana y declaramos liberación, gracia y misericordia sobre Él en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Eso es. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. ¿Estamos contentos? Estamos alegres, ¿verdad que sí? Dios nos ha bendecido con su palabra y creo que ha sido algo maravilloso. Y sobre todo cuando pasan los años y podemos valorar que Él me escogió. Oiga, ese ha sido un combustible para mí, mi hermano. Ah, cuando falte y esté echando un poco de humo el motor, ese es el combustible. Él me escogió. Yo no lo busqué. Él me buscó a mí. Amén. Gloria a Dios por ello. Así que Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar retirándonos y ojalá podamos estar todos en ese compañerismo que Dios tome el control de cada uno de ustedes y también de nosotros. ¿Les parece? Amén. Padre nuestro, te damos gracias. Te amamos, Señor. Amén. Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. Esa medida que nosotros decimos tú puedes mirar el corazón de cada uno esta tarde y medir si es verdad o no. Pero a pesar de mis fallas, Señor, a pesar de mis errores, puedo decir, Señor, tú sabes que te amo. Alguien te negó y cuando vio, Señor, que tú sabías todas las cosas, él dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Y yo quiero ser igual con nuestros hermanos esta mañana más que decirte que te amamos, tú conoces todas las cosas. Así que bendícenos en este día. Damos gracias por tu palabra, Señor. Ha sido buena para mí. Me ha hecho bien, Señor. Me ha sacudido, pero me ha animado también a saber que yo aparecí en la escena no por una casualidad, sino aparecimos en la escena por una predestinación. Podríamos haber aparecido 100, 200 años atrás, pero estamos predestinados para este día. Señor, gracias te damos por conocer tu palabra, por saber que tú nos amas de verdad. Así que en esta hora, Señor, agradecido, estamos finalizando un nuevo culto. Señor, atesora esta palabra en nuestros corazones, que dondequiera que vayamos, recordemos que somos hijos del Rey y no pertenecemos a un país, pertenecemos a un reino y en ese reino se visten, actúan, hablan diferente a la tierra. Así que, Padre, gracias por conocerlo, pero ayúdanos a practicarlo, que podamos ser gente que vivamos la palabra. Saca nuestras manufacturas, saca nuestra religión barata, Señor, y danos de tu espíritu en nosotros. Señor, ese mismo espíritu que subió allá en la resurrección fue el mismo que bajó, como nos acaba de decir a través de nuestro pastor. Señor, gracias te damos, te amamos, te bendecimos, despídenos en compañerismo el uno con el otro y hemos de seguirlo. Toma el control de ese compañerismo, líbranos de todo accidente, Señor, permite que sea una buena tarde de compañerismo, de regocijo, donde se juntan los redimidos, Señor, por tu gracia. Así que, Padre, bendícenos ahora cuando nos dedicamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice, Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Un aviso al viernes 30 de septiembre. Bueno, ahí lo tienen, lo están leyendo. Venía a mi mente, si a Cristo tocar, yo pudiera, existe, ¿verdad? Mi vida cambiada será, solo hay una forma de ser otra. ¿O no? ¿Sí? ¿Lo tenemos o no? ¿Es posible? Ya, no quiero que nos apetamos el problema. Pero venía en mi corazón, ¿verdad? Ahí está. ¿Lo hacemos? Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!